Como medida de precaución, estamos posponiendo el concierto de Año Nuevo y también el cierre de la verbena será para el día 30 y al 31 no estaría en operación esta verbena que tenemos en el Zócalo de la Ciudad de México. No se han incrementado así las hospitalizaciones, están digamos estables. Estas semanas siempre son difíciles en el conteo de hospitalizaciones ¿Por qué? Porque los días 23 y 24 o 30 y 31 no necesariamente se reportan las hospitalizaciones o incluso las personas que se sienten mal, que tienen alguna posibilidad de tener COVID a veces se quedan en casa y no van a los hospitales durante estos días. Entonces es una medida de precaución y a toda la población no hemos cambiado de semáforo, seguimos en semáforo verde, pero como siempre lo hemos hecho desde el principio de la pandemia hemos estado informando cada una de las semanas que es lo que pasa con la información del COVID de igual manera en Secretaría de Salud se informa todos los días y por eso es esta medida de precaución. Y a la ciudadanía pues que sigamos cuidándonos, no vamos a cerrar ninguna actividad económica, no es nuestra intención ni mucho menos, hoy el tema de la recuperación económica de la ciudad es un tema prioritario y además no es necesario dado que no están aumentando las hospitalizaciones, las celebraciones de año nuevo con la familia, pues siempre tener las precauciones necesarias. Sí, vamos a ver cómo continúa la tendencia, puede ser también para el Día del Amor y la Amistad, pero se va a celebrar este concierto con Los Ángeles Azules, ya hablamos con el grupo, con los productores, entonces quedó pospuesto, no se cancela sino se pospone nada más para un mejor momento. Seguirá siendo un regalo para los capitalinos. Seguirá siendo un regalo para los capitalinos. Seguirá siendo un regalo para los capitalinos.